Ok, vamos ahora, ya está conformado el bolo Vamos a hacer Varios cortes Vamos separando Vamos separando Vamos abriendo Vamos a hacer un cilindro Lo vamos haciendo desde afuera Desde adentro hacia afuera Para que se vaya extendiendo la masa En el cilindro Para luego Picar los pedacitos Y conformar los ñoques Aquí vamos conformando los ñoques Un cilindro Un cilindro pequeño Que van a conformar los ñoques Un cilindro pequeño Un cilindro pequeño Un cilindro pequeño En la complexión de la masa Un cilindro pequeño Y un cilindro pequeño Un cilindro pequeño Y un cilindro pequeño ¿Qué es lo mismo?